Hola mi nombre es Muerde y antes de empezar quiero darle gracias a Youtube por siempre mantenerme presente en muchas cosas, recomendar mis vídeos yo amo a Youtube, y de verdad cualquier Youtuber que se vaya en contra de Youtube obviamente no tiene ni respeto por la gran plataforma de oportunidades que es, Youtube es todo, y gracias a ustedes por siempre verme, los quiero mucho, las notas y chismes de hoy son de Altpop, Koreaboo, y más, los quiero mucho amigos, y espero que puedan ver las notas completas, dejar su sabroso like, su arenoso comentario, compartir masivamente, y bueno ver mi vídeo completo en casa, los amo. Bueno antes que todo agradecer a las páginas de netizen booth, páginas de pan, páginas de altpop, de koreaboo que las notas completas son de ellos, visítenlas, que son páginas confiables y con el chisme presente, gracias a ellos. Bueno amigos un idol que no se se sabe quién es parece que golpeó a su novia físicamente y bueno un amigo de la novia parece que lo contó porque la chica no se si denunció o iba a denunciar, les dejamos la nota. Actualmente promueve un ídolo acusado de abuso físico y acorramando a su novia. El ídolo agredió a su novia cuando quiso romper con él. Un ídolo masculino activo del kpop ha sido acusado de violencia en las citas por su supuesta novia. La imagen es solo para fines ilustrativos px en una publicación de Nate Pan, el amigo de la novia compartió que el ídolo agredió a su novia después de una cita. Hola, mi amiga fue agredido por un novio ídolo durante una cita. Mi amiga hizo una declaración a la policía el 19 de febrero y está programado para someterse a una investigación como víctima el 26 de febrero. Estaba cerca de ambos, así que me reunía con ellos a menudo mientras los dos salían. También vi los vídeos y fotos que publicaron juntos en una cuenta secreta. Aunque no es el ídolo más popular, sigue siendo amado por un pequeño número de fans. Pensé que estaba siendo muy desvergonzado, así que hice esta publicación. Mi amigo e ídolo Y ha estado saliendo durante unos tres meses. Cuando mi amigo quiso romper, la agredió. Agarró a mi amiga por el collar, la arrastró a un callejón, tomó su teléfono móvil y lo tiró, y luego la estranguló hasta el punto de que se desmayó. Mi amigo habría muerto si no hubiera sido por la ayuda de las personas que estaban allí. Su condición ha sido documentada. Creo que es un error agredir a alguien hasta el punto de ser inconsciente simplemente porque quería acabar con las cosas. No creo que tenga sentido que una persona como esta continúe su carrera de entretenimiento. La violencia en las citas también es un delito. La violencia escolar no es el único tipo de violencia que existe. Por favor, absténdase de cruzar la línea hacia la víctima. Esto fue escrito para informarle de lo que pasó. Ella no merecía ser agredida. Se añadirá información adicional después de la investigación del 26 de febrero. Póster de Nate Pan. También subió una serie de fotos de su amiga y el novio ídolo juntos, incluyendo fotos de ellos besándose. Ella difumió sus dos caras para ocultar sus identidades. Nate Pan. Nate Pan. Otra foto mostraba el mensaje de texto enviado por la estación de policía de Gannam en relación con la investigación del caso. Nate Pan. Hola. Este es el oficial de la estación de policía de Gannam a cargo de los casos de violencia en las citas en la comunidad juvenil femenina. Me pongo en contacto con usted para proporcionarle información relacionada con la protección y el apoyo a las víctimas que denuncian violencia en las citas. Dependiendo de los deseos de la víctima, se pueden implementar varias medidas de seguridad, como conectar a la víctima con instalaciones de atención, proporcionar alojamiento temporal, fortalecer las patrullas residenciales y alquilar relojes inteligentes de seguimiento de ubicación. El asesoramiento, el tratamiento médico y el asesoramiento legal se pueden proporcionar a través de las agencias de protección administradas por el gobierno para las víctimas femeninas. Póngase en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta. Gracias. Estación de policía de Gannam. Finalmente, compartió una serie de mensajes de texto entre el ídolo y su amigo. Nate Pan. Ídolo Y. Nunca llegó a ese tipo de situación. Y. Es algo que puedo cambiar. Y. El hecho de que haya actuado así con alguien que amo. Y. Es un problema. Novia. No importa a quién conozcas en el futuro. Y. Y por eso. Novia. No puedes golpearlos porque no puedes hacer lo que quieras con ellos. No puedes usar la fuerza contra ellos. Novia. O estrangularlos para desmayarse. Y. Sí. Sí. Tienes razón. Y. Tienes razón. Fue mi error. Sí. Nate Pan. Novia. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo? Honestamente. Novia. Me has agredido. Mi cuerpo es un desastre. Novia. Me ahogaste y me desmayé. Y ahora también me duele el pecho. Novia. ¿Qué debo hacer? Y. 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 A comirme desde el fondo de mi corazón. Me arrodillaré frente a ti. Podemos quedar. Por favor. Novia. ¿Por qué querría reunirme contigo? Sabiendo lo que eres capaz de hacerme. Y. No te haré nada. Y. Solo quiero disculparme sinceramente en persona. La identidad del ídolo Y no ha sido revelada, aunque la publicación original sobre Nate Pan pronosticó actualizaciones. Estén atentos para obtener más información. A mí me causa mucha tristeza, saber que pobres niñas se meten con cualquier idiota dejándose llevar por el amor, a veces es bueno ver las señales. Ojo que con esto no justifico al idiota ese que me imagino que debe de ser de alguna empresa pequeña porque sabemos que de las grandes jamás saldrán. Y bueno como lo dije, pues salió el nombre del chico pero felizmente su empresa lo votó como perro y bien hecho les dejamos la nota. Keistone Entertainment anuncia que Joan Gvin dejará Blanc 2y tras las acusaciones de abuso físico. Está fuera del grupo. Keistone Entertainment ha anunciado que Joan Gvin dejará el grupo de chicos Blanc 2y después de acusaciones de abuso físico. En una declaración compartida en el fancafe del grupo, Keistone Entertainment compartió que Joan Gvin ya no formará parte del grupo. Hola, soy Keistone Entertainment. Nos gustaría hacerle saber nuestra posición con respecto al miembro de Blanc 2y Joan Gvin y las futuras promociones del grupo. En primer lugar, nos gustaría disculparnos sinceramente con todos por causar preocupación. Después de confirmar los hechos sobre el tema planteado a través de una publicación comunitaria hoy, el ídolo involucrado en el caso fue de hecho Joan Gvin. A partir de este momento, Joan Gvin ya no formará parte de Blanc 2y y el grupo promoverá Cross Volumen 2 sin él. Seguiremos trabajando duro para que Blanc 2y pueda crecer como artistas. Entretenimiento Keistone. Anteriormente, un ídolo que actualmente promocionaba fue acusado de agredir a su novia. El ídolo resultó ser Joan Gvin de Blanc 2y. La verdad que bueno y para que sepa que a las chicas no se las toca ni con el pétalo de una rosa, la verdad que esperemos que sea de las chicas que aplique y no retire la denuncia, porque sabemos que por miedo lastimosamente no siguen la denuncia. Esperemos que sea fuerte. Bueno amigos parece que a Aespa las han cancelado por no cantar pero han alabado sus outfits, bueno algo bueno hay de positivo, pero pues les dejamos la nota sabrosa. Instiz, Aespa es sincronización de labios incluso en su concierto más outfits. Esto ni siquiera es una pista secundaria ni una pista inédita, así que ¿por qué se sincronizan los labios con Next Level cuando las respuestas a su actuación en vivo fueron buenas? Publicación original, aquí. 1. También se sincronizan con otros labios. 2. No es solo odio forzado. 3. Vosotros ni siquiera habéis a su concierto, pero sois muy vocales al respecto. 4. Guau, Ningning es muy bonita. 5. A menos que Aespa estuviera de pie sosteniendo un micrófono de mano, todo lo demás estaba sincronizado con los labios. 6. Suspiro, hay muchos escenarios en los que actuaron en vivo e incluso en la reciente ceremonia de entrega de premios, pero nadie habló de ello. Pero la gente los está arrastrando de nuevo porque esta vez no actuaron en directo. 7. No, pero es la primera vez que veo a alguien sincronizar los labios en su propio concierto. 8. Se sincronizan los labios incluso en su concierto. ¿En serio? Esto es impactante. 9. Ni siquiera un programa de música, sino un concierto. 10. Puedo entender si lo hicieron por una o dos canciones. Los internautas se enfadan cuando Aespa sincroniza los labios incluso en su concierto. Administración. Administración 26 de febrero de 2023. Kneticen 17 comentarios. Aespa está sincronizando los labios incluso en su concierto. Esta ni siquiera es una canción del lado B ni una canción inédita, así que ¿por qué sincronizaron los labios Next Level cuando las respuestas a su actuación en vivo fueron tan buenas? 1. ¿Por qué hablas tanto cuando ni siquiera has ido a su concierto? 2. Yo soy el que fue a su concierto, pero no me importa, porque la gente que no fue a su concierto se queja de ello. 3. No, ¿por qué se sincronizaron los labios en los conciertos? ¿Por qué están creando este tipo de cultura? 4. Cantan también en directo, pero ¿por qué sincronizaron los labios durante el concierto? 5. Pero cualquiera que vea sabrá que todos los miembros están sincronizando los labios. 6. Pueden hacerlo lo suficientemente bien y mostrar sus habilidades, así que ¿por qué sincronizaron los labios? 7. ¿Estaría bien si la gente que fue al concierto se sintiera bien? 8. Pero, ¿cómo sabes que es sincronización de labios? ¿El sonido suena como el original? Vi el vídeo, pero realmente no lo sé. 9. ¿Por qué sincronizaron los labios en el concierto? 10. No me sorprende, publican sobre la sincronización de labios de Aespa todos los días. 11. ¿Se sincronizaron los labios en el concierto? Me sorprendió mucho. 12. No, esta es la primera vez que veo a alguien sincronizar los labios en el concierto. 13. También se sincronizan con otros labios. 14. Instiz, los looks prepi de Aespa son locos. Publicación original, aquí. 1. Guau, Karina. 15. Muy guapa. 16. El marco de Winter es una locura. ¿Cómo es que es tan delgada? 16. Demasiado bonito. 17. ¿Por qué Ningie parece haber perdido tanto peso? 16. Twitter se sorprendió mucho cuando vieron a Karina, demasiado guapa. 17. Aespa también se adapta a las altas vibraciones de los adolescentes. 18. Guau, ¿cómo perdió tanto peso Ningning? 9. Me gusta mucho a Aespa en este tipo de concepto de adolescente. Coincide muy bien con ellos. 10. Karina está loca. La verdad que en parte entiendo que las chicas no canten porque bueno fueron criticadas por los mismos coreanos en Coachella cuando cantaron, cuando yo no lo vi mal. Obvio que si Winter estaba tímida y Nin Nin un poquito solo poquito las demás o sea Karina y Giselle si tenían más desenvolvimiento pero de a poco a poco se aprende y lo estaban haciendo bien, pero si siguen con el playback es un retroceso. Sabemos que el playback es algo normal y que nadie canta al 100% porque tienen pistas de apoyo y es normal, pero ya cuando no cantas nada si está el problema porque artista no eres, solo eres famoso. Es la verdad y eso es algo que a muchos artistas les duelen que les digan pero si no compones, no cantas, no eres independiente bueno solo eres famoso, solo un tíntele, deberían darle pues más libertad a Espa y que les valga las críticas.